Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy, como lo pueden ver en el título, voy a estarles contando un poco sobre mi proceso, sobre mi experiencia en estos cuatro meses que decidí comenzar a hacer ejercicio, a llevar una alimentación mejor y bueno, ahora al fin, bueno no al fin, pero he visto resultados No les puedo decir, como que bajé 10 libras, bajé 30 libras, no lo sé, porque primero yo nunca me pesé, lo que hice fue tomarme fotos, lo que sí me tomé fue tallas y he reducido en tallas, en medidas Obviamente yo lo noto más que todo en la ropa, ya la ropa que yo tenía antes, cuando viajé en septiembre me compré ropa y ya no me queda Todo me queda súper aguado, pero en serio súper aguado, quiero compartir cómo fue mi proceso, qué es lo que hago básicamente Son cosas que yo creo que de una en una hacen el efecto grande, ¿no? Antes de empezar esto, quiero recordarles, yo no soy nutricionista, esto que les voy a decir es simplemente lo que a mí me funcionó Yo creo que no es imposible, con dedicación, sin tanto esfuerzo, porque yo no he sufrido, yo no he pasado hambre Si siguen estos consejos, podrían ver resultados así como yo Bueno, como introducción a esto, quiero decirles que todo toma su tiempo Es una frase que Sasha siempre dice, tú has pasado en este cuerpo con esas libras, no sé, un año No pienses perder esas libras en dos semanas, eso no va a pasar Y es por esto que muchas personas se frustran, no logran resultados porque se estresan, se enfocan mucho en un número Esto toma su tiempo, como yo les digo, yo estoy haciendo este video al cuarto mes Literalmente hoy se cumplen cuatro meses desde que dije, no, ya, basta, voy a empezar No sabía cuándo hacerlo, pensaba hacerlo tipo a los seis meses Pero en serio, ahorita dije, tengo que hacerlo Porque ya yo puedo admitir que sí, que sí he bajado de peso Ahora me siento bien, antes no me sentía bien con mi cuerpo Porque de verdad había subido bastante de peso y no me gustaba para nada Me veo mejor, no estoy en donde quiero estar, obviamente todavía no Pero vamos bien, o sea, vamos a un 75% del proceso Quiero hacerles este video también como para yo documentar todas estas cosas Sin seguir tanto, vamos a empezar Como primer punto tengo el desayuno Nunca, 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 pero nunca, así no tenga tiempo Nunca me salto el desayuno Eso para mí es lo más importante Y yo creo que eso es una de las cosas que influye mucho El no desayunar disminuye tu metabolismo Y aparte de todo lo malo que le haces a tu hígado cuando no desayunas El páncreas, o sea, es fatal Y una de las cosas que siempre dice Sasha Cuando te levantas, apenas abres tus ojos Deberías desayunar dentro de la primera hora Te podrías extender hasta una hora y media Pero lo recomendable es dentro de la primera hora Todo esto para acelerar tu metabolismo y así Entonces, con respecto al desayuno Hubieron varias etapas en este proceso de cuatro meses Al principio, cuando iba al gimnasio Porque al principio comencé a ir al gimnasio como un mes aproximadamente Iba cuando podía en ayuno Hacía mi cardio y todas esas cosas en ayuno Y luego desayunaba tipo una hora y media después Luego cerraron el gimnasio de mi universidad Entonces continué haciendo ejercicio Pero aquí en mi casa Hacía tipo 10 de la mañana Entonces obviamente desayunaba Iba a mi clase, regresaba, hacía ejercicio y todo bien Pero siempre desayunando Es más, les hice un video de los desayunos que yo hago Que son súper saludables, súper ricos, súper fáciles de hacer Se los voy a dejar aquí sugerido para que lo vayan a ver Está súper bueno y les puede servir mucho como ideas para desayunos Los segundos son los snacks Algo que todo el mundo dice y yo lo cumplo Es en vez de comer tres veces al día Comer cinco o seis veces al día Por ejemplo, desayuno, súper temprano porque a veces tengo clases súper temprano Antes desayunaba tipo seis de la mañana porque tenía clases a las siete Obviamente ya tipo diez de la mañana que ya iba a hacer ejercicio Me daba hambre, o sea necesitaba como que algo que me dé energía Entonces lo que yo hacía era consumir frutos secos Un puñado de frutos secos, listo Eso era lo que me comía Y ahí ya me aguantaba hasta el almuerzo Tipo dos, una de la tarde Es más, los frutos secos, algo que también O es que yo les voy a hablar mucho de Sasha aquí ahorita Porque en serio es que yo veo todos sus videos Y ella es mi ídola Ha dado resultados a sus consejos Así que bueno, crean en Sasha Algo que dice Sasha es que las grasas son un buen aliado en la pérdida de peso Porque lo que queremos es como que reemplazar el carbohidrato por la grasa buena Obviamente, por ejemplo, la grasa de los frutos secos Y eso usarlo como fuente de energía, una cosa así Bueno, no entiendo muy bien Si quieren vayan a ver los videos de Sasha Es lo que yo entendí en un video de ella Entonces eso es lo que hago Siempre a media tarde y a media mañana Me como un puñado de frutos secos Tampoco se excedan porque también tienen bastantes calorías Pero bueno, a mí me ha ido bien con eso Como siguiente punto tenemos el ejercicio Se dice que la comida es el 80% de todo lo que hagas para bajar de peso Y el ejercicio del 20% Pero para mí el ejercicio va más allá de como que las calorías que quemes Si te estás sacando la madre haciendo ejercicio Es más difícil que luego quieras comerte una hamburguesa o algo así Es como que te inspira a no pecar, digamos así También otra cosa que no sé si influya pero es lo que yo hago Y Sasha también lo dice Sorry Hagamos un conteo mejor de cuántas veces digo que Sasha dice y que Sasha no sé qué Es muy importante también la actividad después del ejercicio Por ejemplo, que no estés sentado mucho tiempo Que siempre estés caminando En vez de tomar el ascensor uses las escaleras normales Que camines, que seas una persona activa durante el día Siempre usa las escaleras, camino, camino, camino No usen el ascensor amigos, usen las escaleras El quinto punto tenemos el almuerzo Como saben yo soy foránea, yo no vivo con mis papás Entonces yo tengo que verme por mi sola El desayuno me lo hago O sea, no más, yo no voy a cocinar tampoco un banquete amigos Entonces lo que hago y lo que hacía desde hace mucho Era contratar un servicio de almuerzos Pero decidí cambiarme a un restaurante que es súper saludable O sea, es súper rico Ahí hacen almuerzos, me queda súper cerca de la U Y es delicioso, en serio, la comida es espectacular Aquí les voy a dejar la cuenta por si viven en Guayaquil Exactamente es en San Borondón Ahí me pueden encontrar algún día si van a almorzar por ahí Me da la opción de cuando yo quiera Como que una versión low carb Cuando hacía un día, digamos, piernas y así Muy extenuante El almuerzo normal, o sea, con algo de carbohidratos Pero igual les digo, este restaurante es súper bueno en este sentido Porque las porciones de proteínas son buenas Siempre con bastante ensalada Una porción de carbohidratos, ya sea arroz, papa, a veces es pasta y así El día que no hacía muy fuerte, así como que digamos brazos y así Mi almuerzo era estilo low carb Ahí le ponían como que digamos aguacate Esto yo siento que igual me ha ayudado bastantísimo, bastantísimo En este lugar que les digo, me dan aguas saborizadas No son jugos Esto también Sasha lo dice mucho Los jugos suelen tener muchas calorías Porque tienen mucha azúcar de la fruta, que se llama fructosa Se pierde la parte de la fibra de la fruta Queda concentrado el jugo y el azúcar Aunque sea natural, sigue siendo azúcar Entonces eso puede ser una de las cosas que como que te sabotee Y que no te dejen bajar de peso Nunca consumo azúcar Ya antes de que baje de peso y todo Nunca consumía azúcar Porque mi papá es diabético Entonces tengo predisposición a tener diabetes Entonces yo me cuido mucho con el azúcar En mi cartera siempre cargo mis stevias Cualquier cosa, el café Absolutamente todo yo endulzo con stevia A veces dan antojos O sea, a veces uno quiere dulce Uno quiere un chocolate Siempre vas a encontrar una alternativa Ahorita está yo creo que como que de moda Todo lo fit Entonces hay muchos restaurantes que ahora hacen postres saludables Y así Te estás comiendo una torta Pero por la mitad de calorías Igual es buena Igual sabe a chocolate O sea, hay alternativas La otra cosa es que bueno Si es que ya no tienes opción Y te quieres comer algo así como que Full power Date el gusto Pero lo que yo hago sinceramente Es que cuando de verdad como que quiero Digamos, no sé Comerme una torta O probar algo Es compartir Siempre con moderación No tienes por qué alejarte de esas cosas O sea, no es tampoco una tortura No pasa nada O sea, de vez en cuando te puedes pegar tus pecaditos Otra cosa que quería hablarles es sobre los fines de semana Bueno, los fines de semana son para mí la parte más difícil Porque les explico Los días de semana les digo Hago todo lo que les estoy diciendo Desayuno, almuerzo y así Pero obviamente los fines de semana no voy a almorzar allá Y aparte los fines de semana paso con mi hermana Así solemos salir y así como que a comer Ahí como que se complica un poco más la cosa de controlarme Pero no porque yo no quiera Sino porque no puedo obligar a alguien que está conmigo Como que a comer lo que yo como O en los lugares que yo quiero comer Que son de comida saludable y así Entonces tampoco quiero ser insoportable Ya les digo Tampoco es que hay que cambiar radicalmente Lo que yo trato de hacer es buscar la opción menos culpable Tampoco es que me desespero Porque yo sé que si durante toda la semana comí bien Un día, dos días que no coma tan bien No me van a arruinar todo lo que ya hice El siguiente punto es el agua El agua te ayuda bastante a sentirte saciada Cuando tengo hambre y todavía me falta comer Digamos, me tomo un vaso de agua Igual el agua como que te ayuda a mantener el estómago un poco lleno Y también te ayuda a no comer tanto Bueno, ahora vamos a la parte de los cheat meals No es que los hago así como que todos los fines de semana Pero cuando sí lo he hecho Por ejemplo, mi debilidad es las hamburguesas Sí me he pegado como unas 2-3 hamburguesas de Wendy's Durante estas épocas Y no me arrepiento de nada Pero si saben que se van a pegar un buen cheat meal Traten de comer bien ese día Si ya saben que se van a meter esas calorías Reduzcan las que se comieron durante el día Y así no tendrán tanto cargo de conciencia Al día siguiente vas a seguir con tu vida Con tu comida saludable Haciendo ejercicio No pasa nada Simplemente no me obsesiono Creo que esa ha sido la clave para mis resultados Si hoy comí mal Mañana como bien Y sigo como siempre Háganlo parte de su estilo de vida No lo hagan por obligación Háganlo por salud Yo lo hago por salud Y eso es lo que a mí me funciona El siguiente punto es el alcohol Cuando salgo me tomo una copita Dos máximo Y luego ya engaño a la gente Y tomo agua Por ejemplo digo que estoy tomando vodka Y tomo agua Yo puedo estar bien sin alcohol Sinceramente Pero ya entenderán La gente es súper intensa Y cuando estás en esto Y tú les dices No es que no voy a tomar mucho Ay se ponen intensos y así Entonces mejor es engañar a la gente Sorry amigos Si están viendo esto Siempre estuve tomando agua Porque eso sí influye bastante Porque recordemos que el alcohol Son calorías vacías Como lo dice Sasha Son calorías que no te sirven Solo van a acumularse como grasa El siguiente punto son Los suplementos o pastillas Este punto lo quería hacer Porque tal vez pueden surgir dudas O decir Ay no esta man tomó Proteína y así Yo no consumo Porque no siento que lo necesite O sea hago ejercicio Pero tampoco es así como que Físico culturismo No Mi meta no es esa Mi meta es Bajar de peso Definirme Pero tampoco quiero Hacerme la más Atlética Y en cuanto a pastillas reductoras O lo así Tampoco No he usado ningún tipo De quemador de grasa Ni nada de esas cosas Por si les quedó la duda Todo este proceso Ha sido totalmente natural El siguiente punto es Lo voy a llamar No te detengas por nadie Es difícil Es difícil Mantenerse en esto Porque no todo el mundo entiende Por ejemplo Lo que les dije del alcohol Todo el mundo es así como que Ay sí Echa la fit y no sé qué Y como que les desagrada a veces A veces llegas a sentirte incómodo Por ejemplo Como que estar con gente Y que se pongan a comer cosas No saludables O lo del alcohol Y como que tú decir No es que me estoy cuidando A veces siento que como que les harta A mí no me importa Es mi vida Es mi cuerpo Es mi salud Y yo me cuido Y si tú no te cuidas No es mi problema Es más Yo siento que he llegado a motivar a gente Muchas chicas en Instagram Me escriben como que Comencé a hacer ejercicio por ti Por tus resultados Porque me has motivado A la gente correcta La vas a motivar Y a la gente que no le gusta O que simplemente no quiere Te cogerá fastidio a veces Yo creo Siempre sigue adelante Aunque la gente alrededor tuyo No esté a tu sincronía Los que son tus amigos Entenderán Y es más Querrán estar contigo Y se motivarán contigo Y así Y eso a mí me da tanta felicidad Cuando motivo a mis amigas O así A comenzar a hacer ejercicio A cuidarse la comida Y así En lugar de preocuparse Por las personas Que no les agrada tanto Preocúpense por las que están motivando Nunca paren por nadie El último punto es Motivación Mi principal motivación Fue mi mejor amiga Ver los resultados en ella Ver cómo se veía Que se veía súper linda Lo que hago es por ejemplo Buscar fotos Ideas de fotos de playa En donde salen chicas Con un cuerpo súper lindo Y así Entonces yo digo Chuta Yo quiero tener una foto así Yo quiero verme así Las guardo Y luego cuando vaya a la playa Espero tomarme fotos así Y esa es una de mis motivaciones Como que tomarme fotos chéveres Y verme bien Y ya Y también El hecho de que ya no me quede Mi ropa vieja Antes yo compraba Las faldas Y así Todo lo compraba M Ahora lo compro S Es tan satisfactorio Bajar de talla Es lo que me motiva A seguir Este video se hizo larguísimo Dios mío Espero que les haya gustado Y que les haya servido Todo lo que les conté Y todos mis consejos Y todo No se olviden dejarme un like Si les gustó este video Y espero por favor Motivarlos Porque yo los quiero saludables A todos No olviden suscribirse A este canal Muchas gracias En serio A todos los que se suscriben Diariamente Y a los que ya se han suscrito Y compartan este video A alguna amiga Que busque motivación Que no ve resultados Que está estancada Compartan este video Porque yo hago estos videos Para que la gente los vea Y llegar a más personas Para mí Lo máximo Los veo en un próximo video Y les mando un besito Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!